Es el Chop Chop Show Bienvenidos al Chop Chop Show Hoy tenemos el lujo de tener un prestigioso invitado Con ustedes el señor Gustavo Sala Hola Chop Chop, ¿cómo va eso? No tan bien como vos me parece ¿Qué carrera que estás teniendo? Bueno, no es para tanto ¡Qué humildad! Por favor, igual a su padre Los fans nos enviaron preguntas para hacerte Y la primera dice ¿Cómo fue trabajar con tu padre en la Odisea de los Giles? Yo no trabajé en la Odisea de los Giles, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Vos no sos Gustavo el chino Sala, el hijo de Ricardo Darín? No, yo soy un humorista gráfico, músico, performer Bueno, siguiente pregunta ¿Por qué te dicen el chino? Nadie me dice el chino, nadie Sí, me parece que esa pregunta también era para el chino Darín A ver, esta... No, esta... Bueno, ¿vos tenés algo que preguntarle al chino Darín? No tengo una pregunta para el chino Darín Yo le preguntaría si quiere ser mi amigo En fin, eso fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo programa Adiós Cioè no era el chino Darín 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 No era el chino Darín